La obra está bajo sedatum, no la han terminado y oficialmente entregado, pero al reportarnos eso sí venimos a ver qué se puede hacer con la gerenta del centro histórico. Y lo que les estamos pidiendo es que se haga una intervención para salvar al árbol. Ellos, los expertos, saben cómo hacerla, se va a poner una prótesis.